A través de Box Azteca 7, la casa del boxeo en MTP, en el corazón del Estado de México, presentación estelar de Luis Pantera, Anel y el de Tijuana, Baja California, para enfrentar a saludar el filipino. Un combate donde no sabíamos qué pantera íbamos a ver y vimos a la pantera de siempre, aunque en el primer capítulo vean los movimientos, la evolución del peleador filipino, gran campeón mexicano, sacudieron al pantera que se quejaba de un cabezazo. Sí, efectivamente, mi querido Rodo, la verdad, pensamos que el filipino iba a ser mucho más duro de lo que fue el primer round, pero el segundo se nos desinfló, mi querido Rodo. Después de lo que vimos en ese primer capítulo, donde saludar logró conmover al peleador de Tijuana, Baja California, con esas duras combinaciones y con un cabezazo que, por cierto, el tercero, Rafael Saldaña, no logró marcar, no lo detectó. En el segundo, el pantera salió del problema a su más puro estilo, Lama. Y volvió a ser el pantera aquel que prometía tanto. Tiene 28 años, él puede alcanzar las alturas más incumbradas del boxeo profesional. Tiene que, yo lo vi fallar muchos golpes esta noche, para colocar uno recibe, tira al aire, se van en banda cuatro o cinco golpes y para pelear con Dinobo eso no es aceptable. Hay que mejorar, no hay que creer que ya llegó a un destino. El pantera puede dar mucho y quedar en la historia grande del boxeo mexicano. Y a mí me gusta, don Lama, señores, me gusta este cambio de actitud en la pantera negra. ¿Por qué? Porque por momentos parecía que ya lo habíamos perdido. Ahora, de nueva cuenta, se centra en lo verdaderamente importante. Y aprovecha su talento. ¿Cuál es su talento? Soltar golpes. Lo hizo en el segundo episodio. En el primero, quiso capear las embestidas por parte del filipino. El filipino lo avasalló, lo llevaba contra las cuerdas y lo abarató con un cabezazo. Pero en el segundo episodio fue la pantera que nos tiene acostumbrados. ¿Cuál? La que va hacia el frente, la que logra conectar buenos golpes. Lo dijiste tú. Tal vez no hubo un golpe sólido, pero a fin de cuentas, de tanto castigo, terminó como perro a periodicazos el filipino. Pues sí, pero yo no vi un golpe así, clarito, que digas tú, ¿sabes qué? Con esto lo conectó. Siempre fue, yo creo que fue más apasallador, ¿no? Golpe abajo, arriba, que no, la verdad. Pero un golpe así, clarito, no fue. Sí, la claridad en el golpe, no la vimos. Esa es una realidad. Creo que incluso el peleador filipino se espantó cuando sintió que se le venía la oleada de golpes. Dijo, yo mejor aquí, me la voy a llevar con cuidado. Y francamente no mostró esa gallardía, esa valentía que caracteriza siempre a los peleadores filipinos, campeón. Eso es lo que nos quieres transmitir. Sí, no tienes mucha razón, mi querido Rodo, la verdad. Pero me gustó el patera, la decisión, la actitud que tuvo, el arrojo. Pero, como dice la mazón, con Inoue no puede pelear así, porque un contragolpe... Tendría que ir ya directamente con Inoue a buscar hasta el adversario, pero para un adversario así, pues mejor ya ir sobre Inoue, ¿no? Sí, fíjate, fíjate Rodo, Inoue va a pelear con Fulton el 25 de julio, ya dentro de unos días. Y el ganador parece que va con Inoue y después es el turno del Pantera. Será una pelea sensacional, que México estará pendiente completamente. Pero lo que decimos con Chávez es que no puede fallar tantos golpes y tiene que protegerse, porque Inoue no lo va a perdonar. Ahí está, precisamente. Esto es lo que vimos, esto es lo que sentimos con esta presentación por parte de Luis La Pantera Neri. Por lo pronto, a esperar, a ver qué es lo que determina. David Picasso también ya lo había pedido. Estuvimos ahí en la casa del boxeo, en la arena azteca, donde Alan David Picasso dijo, yo quiero enfrentar a La Pantera Neri, pero Neri está concentrado en Naoy y Inoue. ¿Te gustaría esa pelea, Michal? Sí, sí, la verdad yo pienso que, digo, el Pantera es la Pantera, ¿no? Pero, Rodo, a lo que he visto yo de Picasso últimamente, Rodo, su estatura, su golpeo al cuerpo, es latente para, para, es veneno puro para el Pantera. Sí, pues vamos a ver, la semana próxima estaremos también muy atentos a lo que haga Alan David Picasso y sacamos conclusiones. Ok, dale. ¿Para qué nos adelantamos? Vamos viendo a uno, vamos viendo al otro. Y bueno, pues con estas imágenes aprovecho porque se vienen carteleras fantásticas, porque después de David Red Picasso, el último día de mes tenemos a Terrence Crawford contra Errol Spence. ¿Quién gana la MA? Terrence Crawford por decisión. ¿Quién gana? Terrence Crawford o Errol Spence? Terrence Crawford. Errol Spence, yo voy con Errol Spence. Yo estoy con Errol Spence, así que los narradores contra comentaristas, analistas, agárrense. Gracias, continúen en la casa del boxeo. Luis, no! Luis, no!